Kumaneagu inicia con grupos en 12 asentamientos, de ellos 8 pertenecen al Plan Turquino. De la misma forma, el resto de los territorios de la provincia agrupa jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo. Iniciamos hoy el programa para jóvenes desvinculados del estudio y el empleo. Nosotros en la provincia, hasta este minuto, en las variantes 1, 2, 3 y 4, tenemos 1.618 matriculados ya. En la variante 5, que es la que responde a la continuidad del técnico medio, del obrero calificado, tenemos 51 estudiantes. Nosotros hoy iniciamos, pero no hemos parado las matrículas. Hoy continuamos matriculando estudiantes en más de 25 grupos. Hoy estamos beneficiando a todas las comunidades en situación de vulnerabilidad y además al resto de los municipios, en cada uno de los consejos populares donde hay algún joven desvinculado, nosotros vamos a iniciar con aula. Como continuidad del programa iniciado por el comandante en jefe Fidel Castro, la iniciativa constituye una prioridad para que los jóvenes alcancen el nivel educacional en correspondencia con su capacidad intelectual. Es una posibilidad única para los jóvenes que nos encontramos desvinculados del estudio, en el caso mío también del trabajo, y creo que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para superarnos como profesionales, y creo que sí, y vamos a dar un paso adelante. Creo que en mi caso llevo varios años desvinculado del estudio y del trabajo, pero bueno, es una buena oportunidad. El programa, que en su estructura concibe ajustes en la organización, calendario y tiempo de clases, tiene además una visión intersectorial. Con tiempo aún para la matrícula, los interesados pueden llegar hasta las direcciones municipales de educación en cada territorio. Guillermo Martínez López, Noticias Sur.